Música Y llegamos a la mansión Scarlet Devil Yotowo, dice Marisa, parece que he llegado finalmente Me pregunto con que criatura extraña me iré a enfrentar Pero eso es más que opión Bueno, de hecho, no es tan obvio porque hay dos criaturas malignas con las cuales se puede topar Y ahora vamos a ver cuál es Ah, parece que hay alguien en mi mansión ¿Pero quién será? Ah, no, no es Remilia Por un momento ya estaba haciendo el diálogo de Remilia, pero no Es Sakuya Es Sakuya Sakuya, pues ya Ok, ya Sakuya y Sayoi, la sirvienta de la mansión Scarlet A ver Oto Mitsuka Tanta ¿Se? ¿Se? Ok, ya entendí el Se Y dice Sakuya Te voy a atacar con mis cuchillos Que de hecho no son cuchillos Son como bolitas que caen hacia abajo En una plataforma tipo de Triss Porque... Sí Podemos pasar el gameplay Ok Parece que Sakuya está feliz ¿Por qué? Hace un segundo estaba enojada No entiendo No tiene sentido Sakuya Explícate Ah, da igual Ah, y ahora está haciendo una pose sexy ¿Eh? Trataremos de explicar eso con un... Fuglogic Sí Parece que a ella tampoco le pareció mucha buena idea hacer esa pose Y ahora volvió con los cuchillos Peor que nunca Ah, sí Esto se va a poner bueno Y por bueno va a significar Diablos Creo que no me va a ir tan bien Y si reinicio Aquí se acabó esta Let's Play Ya lo continuó otro día A ver Y claro Cambiamos el host Porque Duh Esta cosa es épica Por muchísimas razones Y una de esas Ya lo mencioné Es por tener Un gran soundtrack Ok Bueno, entonces vamos a tratar de poner Estúpilatos Todas las piezas en orden Si logramos hacer eso Entonces podremos ganar Y claro Eso solamente se logrará A base de un duro trabajo y esfuerzo A ver ya No te distraigas con ese host tan genial Ah, pero es tan genial Y ahora no hay Ok, bueno, algo así Pero de todas maneras Creo que aparte de distraerme con el host Esa sakunya está tan bien dibujada Que también me distrae Ah, da igual El caso es que va a morir ¿Cómo? Eso quisiera saber yo Esta cosa está un poquito complicada Desde el punto de vista Donde yo lo tengo A ver Solamente tengo que Sí Perfecto Era exactamente lo que estaba tramando A ver Entonces solamente tengo que hacer Algunos movimientos más aquí A ver Uno de ellos es completar Esta fila de rojas que tengo Esas cartas Bueno, esas calaveras que caen No pueden caer en filas tan altas Así que Ese es mi plan maligno Crear filas altas Para luego destruirlas Y de hecho Creo que ya va a morir Debería mandarle más calaveras Exactamente Es lo que debía Haber hecho Debiaste Ok, sí La dislexia ataca otra vez La dislexia es cuando Les ¡Cállate! Ok, bueno Entonces simplemente Tiro esta línea otra vez Sí, ya puedo crear otra línea Ah, diablos Espero que esto no me estorbe demasiado Porque siento que sí lo va a hacer Y si creían que el ataque de Mistia Era estúpidamente difícil Ah, no han visto nada No han visto absolutamente nada Amigas Ahora tendremos que Uy, bueno Aparte de evitar los ataques principales Ah, bueno Tener que lanzar algunos propios Para poder evitar morir Ya saben Lo típico de todos los días Rayos, a ver ¿No debí tirar la línea roja? O más bien dicho Fue una buena idea Que tirara la línea roja Pero creo que lo hice En un momento En el que no era muy práctico Pero ya Ah, demonios Ok, sí Me pauso el tiempo Y mientras tanto Me pueden mandar tantos combos ¡Quierala! ¡Y caga su madre! ¡Quítate! ¡Quítate! Tiempo paralizado No es bueno Que me hagan esto ¡Ah! ¿Ya ven? ¿Y pensaron que lo de Mistia era malo? Por lo menos Si tenías buena memoria Lo de Mistia era un poquito controlada ¡Ah! Pero aquí no Aquí no ¡Ah! Ok, perfecto ¡Ja, ja! ¡Ah, demonios! Bueno, las cartas quedaron muy arriba Pero creo que puedo arreglar eso ¡Sí! ¡Ah! ¡No! Ok A ver No utilices tu ataque Hasta que sea un momento De bastante necesidad Todavía no Espéralo Espéralo Todavía no Espéralo 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 ¡Ah! Todavía no Pero Ya casi Ya casi Espéralo Espéralo Siguelo esperando ¡Demonios! Todavía no es la hora Ay, creo que ya quedé bastante de acuerdo con ustedes Que utilizar uno de esos ataques Cuando no debes Es algo malo Es algo muy malo Estúpida música genial Genial Ok A ver ¿Cómo podría Completar un combo aquí? No se puede De hecho Tengo que destruir los amarillos Y No es muy conveniente Que hagamos eso Ahora mismo Ahora Úsalo 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 ¡Shif! 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 Logramos salvarnos de una muerte inminente Y así es como tuvo que haber sido desde el principio ¡Ay! Pero claro Luego no me acuerdo cómo jugar esta cosa Y ya me reunió muchas calaveras ¡Ja! Pero toma eso ¡Ja! Sí También servís a mis calaveras Lo cual es estúpidamente bueno ¡Ok! Ahora sí Tenemos que utilizar toda nuestra habilidad A ver Como pueden ver Ella no es tan rápida Pero sabe hacer combos Estúpidamente rápidos ¡Ay! Lo cual es un poquito ¡Contradictorio! ¡No! 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 Debería fijarme qué cosas estoy haciendo, ¿no? Digo, podría ser un poquito útil ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bajaron muchas! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Demonizando lo que quería! ¡Pero sí! ¡Eso fue bueno! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Es apenas el round 1! ¡Es apenas el round 1! ¡Es apenas el round 1! ¡Cuánto tiempo tardé! Ok. ¡Ah! Olvídelo. Simplemente voy a hacer mi mejor esfuerzo para ganar lo más rápido posible. Porque claro, aquí lo que te da la victoria es la rapidez. Ya que tu personaje contra el que estás jugando no es muy rápido. Que digamos, simple y sencillamente, utiliza los combos estúpidamente bien. No es tan bueno para la causa, pero sí, supongo que así es como funcionan las cosas. Ok. Mi línea va a ser de verdes. De preferencia, combinarlos con otra cosa, ya que esto podría darme una victoria casi segura. ¡Uy! ¡No me intimidas con tus calaveritas! ¡Sakuya! ¡Ay! Tal vez con estas cosas así. ¡Fuu! ¡Ja! ¡A ver! ¿Dónde están tus calaveritas ahora? ¡Jejeje! Ok. No tengo muchos rojos, así que no me preocupa destruirlos. De hecho, me ayudan un poquito a desahogar esto. ¡A ver! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Es... ¡Ya! ¡Ya debería llegar la hora del combo! ¡No! ¡Es una mala idea que sale! ¡Espera! La paciencia te dará la victoria. Y ahorita resulta que me matan, ¿no? ¡Jejeje! No, eso sí va a ocurrir. ¡Jejeje! A ver, entonces simplemente voy a tener que hacer... ¡No, no! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Oh, sí! ¡Una cadena más grande! ¡Perfecto! ¡O рез 로lo no! ¡No, no! ¡Destruí mi cadena! ¡Ay! ¡Sus idiota! ¿Ya te conté algo? ¡Sus idiota! A ver... Tengo que hacerlo lo más rápido posible? Sí. ¡A ver! Ah, ya está bien. ¡Oh, perfecto! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Sí, 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 sí Perdón ¿Qué estoy haciendo? No lo sé, no lo sé, deja de distraerte Recuerda que tienes que hacer esto muy bien O si no, morirás Yo sé que Sekuya no tiene combos ahorita Y eso es porque estoy viendo ligeramente su otra parte de la pantalla Pero eso no le impide crearlos de la nada Así que no voy a distraerme por nada del mundo Especialmente porque ella tiene Tiene la barra de Spellcard llena Y si no la habían visto Deberían tener tanto miedo como yo ahora mismo Ahí está, exactamente lo que temía Pero eso no va a impedir mis planes, Mali No señor, no los impedirá Ok, bueno, es hora de activar esto Uy ¡Demonios, hija de su madre! Ahora sí me voy a poder mandar tantos combos como quiera Y algo me dice que también le dan chance para que escoja muy bien sus piezas A ver No hagas nada estúpido, Sekuya Por lo que más quieras A ver, espérate, 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 espérate Perfecto Vaya, parece que esta Sekuya es todavía más compasiva que la amnistia Ah, bueno, el caso es que sí Voy a ganar, voy a ganar Sí, sí, sí Espero que no me termine haciendo un mega combo Porque ya vi que tiene varias cosas A ver, espérate Sí, perfecto ¡Ja! Mi contra combo eliminó su combo Ya no es tan combo Combo, combo, combo A ver, ya No, no, no Esto sí, perfecto Exactamente lo que necesitaba No, de hecho no Ah, sí, no explota ¿Por qué no? Estoy de buenas Estoy de buenas para hacer explotar las cosas A ver Bien Oh, sí Como siempre los combos de explosiones múltiples siempre te dan más puntos Y claro, ya está perdiendo Así que podría utilizar mi spell card Pero realmente no le afecta nada De hecho eso es más como una spell card de salvación Es más para que yo no pierda que para que ya no gane A ver Sí, esto funcionará Sí ¿Qué? ¿De dónde demonios se sacó ese combo? Se lo sacó de la manga, yo lo sé ¿Ven qué les dije? ¿Por qué? ¿Saca esos estúpidos combos de la nada? ¿De dónde demonios salen? Ah, bueno, ya El caso es que no voy a dejarme Que la chingadas A ver, tranquilízate, Exceler A ver, ten un poco de cordura Si es que eso es posible ¡Me va a matar! A ver, espérate Sí, aquí está bien Uy No, no, no No Aquí está bien Ay, Dios, no No, no ¿Por qué sigo Haciendo que caiga lentamente? ¡No! Ah, demonios Algo me dice que esto no va a terminar bien Mejor utilizo el Spell Cardo ¡No! ¡Mira, Sakuy! Estaba a punto de perder y se sacó esos combos de la nada Ay, malditos combos que salen de la nada ¿Cómo los odio? Ay, ¿cómo los odio? Con todo mi odio Odiador del odio Maligno Sí, 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 sí Es que esa cosa existe A ver, entonces vamos a tener que hacerlo muy rápido A la cita Ok Así no tenía que ser Las cosas no funcionan así ¡Exceler! Ah, demonios Ay, ya perdí otra vez mi oportunidad de hacer combos Ah, rayos A ver, aquí hacer un combo es una oportunidad de uno en cien Así que Especialmente si eres muy lento Ay, no Ok Demonios, demonios Ah, rayos Ah, perfecto A ver Ah, la shit Es una carta amarilla Es una carta amarilla Ya no vi que cartas vienen Ay ¿Qué? ¿Se terminó el tiempo? Sí Me siento tan mal conmigo mismo Ah, bueno Total que ¡Eh! ¡No fue un empate! Ah, ok Bueno, entonces Aquí viene lo bueno Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos O sí O sí O sí Exceler ¿Desde cuándo te volviste tan rápido? Yo siempre he sido rápido Simplemente que se me olvidó que lo hacía A ver Entonces Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos Teniendo muy en cuenta los colores Más que nada viendo hacia dónde están los cuadros que van a ir saliendo Y no precisamente hacia los que ya tengo ahí Ah, a ver Voy a tratar de hacer una cadena de combos grande Ah, digamos así A ver Un poco así No, así no Ya estoy perdiendo los combos No, no Definitivamente todavía tengo que seguir viendo dónde están las cosas rojas A ver, no A ver Todavía no Todavía no Todavía no Espérate, espérate, espérate Por aquí no Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí A ver Modo speedo Modo Modo speedo Modo Oigan nomás A ver, ya Entonces simplemente tengo que hacerlo lo más rápido posible Mientras que ya apenas está haciendo un combo Yo puedo hacer unos seis Pero el caso es que si no los hago bien Solamente van a ser cartas desperdiciadas Que voy a tener acumulándose Pudriéndose de mi lado del campo Básicamente Y que no me van a servir absolutamente de nada Simplemente me van a hacer bulto Y en algún momento voy a decirme a mí mismo Excelente, porque de bueno si tienes esas cosas acumuladas ahí Como ya lo vieron en ocasiones anteriores No es precisamente que los tenga que hacer así Sino que simplemente es obligatorio hacerlo Ay, pero claro Ya les dije Si lo hago mal Esto se va al demonio Pero bueno, total Es que esta cosa es una cosa de velocidad más que nada Especialmente con el jefe final Y créanme que no es nada sencillo con los ataques que tiene Se van a sorprender cuando lo vean No dejo de repetirme eso Me está aventando más ataques Ok, creo Ah, miren su lado del campo Miren su lado del campo Ustedes lo pudieron haber visto desde hace mucho tiempo Pero a mí me sorprende Vaya Puedo ganar este asalto Sí o sí Ok, bueno entonces Tengo que evitar que me llegue otra vez Ay, me va a llegar Ok, Sakuya Hija de tu madre A ver ya ¿Ven lo que les digo? Lo que les dije Esta cosa puede ser bastante mortífera Si le das la oportunidad de que lo haga A ver entonces A ver Bien, 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 bien Ajá Ok Sí, 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 sí Ah, rayos No, ahí no lo necesitaba Qué mal Pero bueno Esto es cosa de velocidad Hazlo igual de veloz Que como lo hiciste al principio No puedo Porque entonces lo voy a echar a perder Es más fácil No echarlo a perder cuando ya está un poquito alto Aquí es un poquito más complicado No es difícil Pero sí es muy, muy complicado Ala, demonios A ver Tengo azules Rojo y amarillo No Sí Verde Tengo un verde Ay, perfecto Ok A ver Sí, a ver No, ya me perdí Ay, bueno Me haré explotar las amarillas Solamente porque No quiero morir Ah, perfecto Diablos, no Ay, cabezumadre Si vieron Estaba a punto de perder Y mágicamente Me devolvió todo Ok, me devolvió todo No significa me voy a violar Ahora sí me voy a violar Ah, demonios Ay, diablos, no Ah A ver Espérate un segundito Perfecto Ahí está ¡Wow! ¡Mastor Spawn! Ok Shit got serious Y más ¡Hija de su madre! Pero ya me había salido del agujero ¿Por qué demonios me manda más? Ah, demonios A ver Ah, perfecto Nada que no puedo dominar Con estas cosas que me salieron de la manga A mí también me salen cosas de la manga Sakuya No creas que tú eres la única A ver Perfecto Perfecto A ver Tranquilo 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 Quieto Quieto Calmado 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 Ah, perfecto Esto era lo que necesitaba Bien A ver Aquí no Aquí no Aquí tampoco Como me lleva Esto tiene que ser muy exacto Ah Vida o muerte Vida o muerte Vida o muerte Ah Demonios no Sí Ahí está la carta de mi salvación Ah Bien Ahora tengo que encontrarme con otras cartas Para que pueda ser más efectivo Ah No Esto no va a ser nada efectivo De hecho Ah Un momento Tengo rojas Sí Ay, perfecto Amarillas Amarillas sí tengo Perfecto Ay, no puedo buscarlas justo en el momento Tienen que estar ahí de una vez Shit Ah, perfecto Ahí hay un azul Bien A mi cartita azul Ay Eres mi esperanza y salvación Ah Sí Ah Uh Bueno Supongo que resistí hasta el último momento ¿Y qué creen? Aunque gané Aquí se termina este resfray Porque No podía hacerlo tan largo Lo hice un poquito corto Según corto Porque esta cosa dura un montón Ah Técnicamente no puedo dejar el juego Hasta aquí guardando Pero Supongo que puedo volver a empezar No va a ser lo mismo Pero Ya que estamos en esto Pues igual no quiero que sea tan largo Pero bueno Dice Marisa Ah bueno Entonces Ahora me dirigirás Dentro de la mansión No podrás hacer nada para impedirlo Y tengo que admitir Que esas manos se ven demasiado bien Es que miren las manos Se ven tan bien O sea Sí yo sé que están un poquito fuera del canon Pero Se ven bastante bien Y con los dibujos les quedan demasiado adorables Ay Es que miren las Todos los dibujos son muy muy geniales Al artista que hizo esto Gracias Entonces Pasamos al siguiente stage Y les doy tres segundos Para que adivinen ¿Cuál será el siguiente personaje? Tres Dos Uno ¿Quién es? Veamos Ah Ya estoy de nuevo en la mansión Ah 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 Je Je Si sabíamos que esto iba a terminar así Así que Bueno Je Aquí se termina esto Por ahora Esto fue Gundo con Axel Y espero que lo hayan disfrutado Nos vemos hasta la próxima ocasión Y Chao 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 Gracias por ver el video.